Una madre latina de nombre Jacqueline Flores vive una trágica experiencia cuando se encontraba en el estacionamiento acomodando su auto. La joven nunca se imaginó que estaría presente en el lugar equivocado, ya que desgraciadamente terminó perdiendo la vida después de que alguien llegara y le disparara en la cabeza mientras su pequeña hija observaba la situación. La joven luchó por su vida estando tres días internada en el hospital hasta que su cuerpo ya no aguantó y falleció, dejando a su pequeña de seis años al cuido de su pareja quien también se encontraba en el lugar de los hechos. Ni su hija ni la pareja recibieron impactos de balas, pero sí se dio a conocer que en el asiento trasero había un casquillo.